las imágenes que estás viendo en pantalla son de un vehículo exclusivo de la concesionaria marsella ubicada en alen 739 córdoba capital que tuvieron el increíble gesto de invitarme a grabar esta ford f100 x lt año 1994 con menos de 900 kilómetros si el precio de esta camioneta te lo voy a contar al final de este vídeo pero ya te imaginarás que baratita no sale esta camioneta de todas formas tiene una historia increíble si es un hallazgo total vale la pena ser compartido ya que se trata de una ford f100 que estuvo por muchos años guardada en un galpón esperando ser rescatada y que le saquen toda esa capa de polvo que tenía tal como está viendo en las imágenes la encontraron hace ya un tiempo y mandaron estas fotos a la revista auto test no me pregunten cómo fue a parar a esta concesionaria pero ellos tampoco sabían de que la camioneta ya era famosa porque había salido en la nota de esta revista al momento del hallazgo de esta ford f100 era increíble la cantidad de mugre la cantidad de tierra que tenían los vidrios esa mugre difícil de sacar pero eso no era la noticia lo más impresionante es que tenía apenas 860 kilómetros y es algo que se nota en los detalles del interior plástico en los asientos todo el interior impecable y las imágenes que les estoy mostrando ahora son abajo del chasis o sea está casi casi 0 kilómetros se usó realmente muy pero muy poco este modelo en particular fue lanzado en la época de los 90 2 2 1 2 ¡Gracias! Y fue una de las últimas Ford F100 que se fabricaron en Argentina para después pasar a fabricarse en Brasil. Ahora, hablando un poco de esta Ford F100 XLT, sus siglas quieren decir que es la versión más equipada de todas. Podríamos decir que no es tan rústica, no es tan espartana, no es una camioneta tan bruta. Tiene levantavidrios eléctricos, aire acondicionado, radio, tapizado de pana, dirección hidráulica. Todo lo que podés esperar de un vehículo cómodo y moderno, esta Ford F100 lo tiene. Obviamente, todos estos elementos parecen que son algo que sí o sí un vehículo tiene que tener. Pero en aquella época era algo muy novedoso y también me atrevo a decir que era algo bastante difícil de acceder. Sobre todo, dirección hidráulica. En una camioneta, hablando de una camioneta, ya hablando de un coche, de un auto, las cosas son. En esta camioneta, levantando el capot, nos podemos encontrar con un motor 6 cilindros. El amado 6 cilindros de Ford. En esta ocasión, un motor Ford Max Econo. O también venía una variante de turbodiesel de la marca MWM. En este caso, el motor era 3.6 litros y desarrollaba 105 caballos de fuerza. Ojo, que se combinaba con una caja manual de 5 velocidades. Algo muy novedoso en aquella época para una camioneta. Quizás estamos muy acostumbrados a lo que es una Amarok hoy en día. Que te ofrece prácticamente las mismas comodidades que te puede ofrecer un coche de gama media, ¿no? Pero para aquella época, la Ford F100 sobre todo pensada tanto para el campo. Que tenga todas estas novedades y todas estas comodidades. Era algo que la hacía súper novedosa. Con todas estas cosas, lamentablemente, la Serie F de Ford se despidió de la fábrica de Pacheco. Para pasar a ser fabricada en Brasil. Pero se despidió a lo grande con un vehículo realmente impresionante. Muy bien construido. Asimismo, cuando se fue a fabricar a Brasil la Ford F100 en Argentina. Por un par de años más nada más. Se siguió vendiendo con el mismo furor. Representando la misma marca. Representando una camioneta gaucha para el campo. Pero ya un tiempo después, todo este legado se empezó a perder. Y se reemplazó con la camioneta más americana. La camioneta más norteamericana que existe. Que es la Ford F150. Que si vamos a decir que es para el campo. No sabría decirlo porque no trabajo en el campo. Pero me parece más por ahí un juguete de alta gama para el off-road. Que para un campo. Es mi opinión. Y es lo que yo he visto. Y también es el tipo de propaganda. Y al tipo de gente que apuntan. Si vemos las propagandas de Ford F100. Era todo campo, campo, campo. Y si vemos las propagandas de ahora. Es ir a acampar. Es ir a hacer off-road. Ir a saltar. Es solo las nuevas imágenes de los vehículos de ahora. Comparándolo obviamente. Con la imagen que nos deja una Hilux. Que yo a mi entender si es 100% campo. Me desvié mucho del tema. Y para terminar este video. Les quiero comentar el precio de esta reliquia. 30.500 dólares. Los que estén interesados por favor. Acá en Córdoba Capital. O cualquiera del país. Venga a Marsella Automotores. Que están en Alem 793 Córdoba. O sea en otro video. Les voy a estar presentando un Peboigot 504. Que yo no puedo creer el estado en el que está. Que el otro día viendo las historias de Instagram. De Marsella Automotores. Se vendió. Así que bueno. Llegó más rápido el comprador. Que yo haciendo el video. Lamentablemente estuve muy atareado. Por eso es que no subí el video. En fin. Me voy a traer muchos más videos de estos. Porque hay muchos agajos. Que están siendo realmente impresionantes. Me parece que con esto del dólar. Mucha gente está saliendo a vender estos vehículos. Porque sabe que les conviene venderlos. O especularán. No sé. Como ya sabemos. Estos vehículos son un refugio de valor impresionante. Y ese valor no se lo quita nada ni nadie. En fin. Te mando un abrazo grande. Mi nombre es Andrés. Me conocen como Andresito. Como Rincón del Ford. Adiós. Como Rincón del Ford. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.